La mamadora joven señora Que un gran amigo me presentó Ella es la mamá de muchos niños Que con cariño Dora los dio La mamadora me ha comentado Que ni una vez se llama amantado Que su fama está en todos lados Y todo el mundo ya la ha lamentado Y que su fama está en todos lados Y todo el mundo ya la ha lamentado Le dicen mamá, le dicen Dora También le dicen, oh ve señora Pero con toda su trayectoria Todos le llaman la mamadora La mamá por aquí, la mamá por allá La mamá por delante, la mamá sin parar La Dora es muy famosa por su gran caridad Ella es la mamadora, que linda siempre está La mamá por aquí, la mamá por allá La mamá por delante, la mamá sin parar La Dora es muy famosa por su gran caridad Ella es la mamadora, que linda siempre está Siempre va adelante por sus hijos Aunque no sea de ahí Que linda mi imitadora De San Marcos Para la historia Con sabor jugoso Esta es la Dora, joven señora Mujer tan bella que nunca parió Ella es la mamá de trayectoria Que con esfuerzo muchos niños crió Esta es la cumbia, de la grandora La que le llaman la mamadora Por su nobleza me inspiro yo Y por el don que a mi Dios le dio Por su nobleza me inspiro yo Y por el don que a mi Dios le dio Le dicen mamá, le dicen Dora También le dicen pobre señora Pero con toda su trayectoria Todo le llama la mamadora La mamá por aquí, la mamá por allá La mamá por delante, la mamá sin parar La Dora es muy famosa por su gran caridad Ella es la mamadora, que linda siempre está La mamá por aquí, la mamá por allá La mamá por delante, la mamá sin parar La Dora es muy famosa por su gran caridad Ella es la mamadora, que linda siempre está Ráscala, ráscala, ráscala Véchele Michuqui La mamá por aquí, la mamá por delante, la mamá sin parar La Dora es muy famosa por su gran caridad Ella es la mamadora, que linda siempre está La mamá por aquí, la mamá por allá La mamá por delante, la mamá sin parar La Dora es muy famosa por su gran caridad Ella es la mamadora, que linda siempre está Bueno, y esto fue la mamadora Hasta la próxima fue y... Bella la condenada